de un vehículo durante un funeral en las afueras de Damasco, según han denunciado los grupos opositores sirios. Hay confusión sobre las circunstancias del ataque. Unas fuentes hablan de que se trata de un atentado perpetrado por las fuerzas gubernamentales con un coche bomba y otras que el vehículo estalló por el impacto de un proyectil de mortero. El funeral se celebraba por la muerte de un ciudadano en las protestas antigubernamentales. Este suceso ha coincidido con una reunión en Ginebra del llamado Grupo de Acción para Siria, que ha acordado proponer la creación de un órgano de transición gubernamental con participación del Gobierno de Al-Assad y los grupos de la oposición, como elemento clave para la pacificación del país. En el grupo de acción participan China, Rusia, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Turquía, la Liga Árabe, la ONU y la Unión Europea. Este domingo y el lunes espera que las organizaciones de la oposición se reúnan en el Cairo bajo los auspicios de la Liga Árabe para aunar posturas. La Policía Nacional ha detenido en Bilbao al ETA Rayosu Rodríguez Malia Viarrena, que estaba requerido por la Audiencia Nacional. Es el sexto miembro de ETA detenido en esta semana. Un duro golpe a la estructura de la organización terrorista asegura el Ministerio de la Comunidad.